Si bien hay discusiones dentro de la comisión, yo creo que va a haber dictamen, me parece que el proyecto no atenta contra la industria, sino que es un proyecto que es un avance, si se quiere, para concientizar a toda la ciudadanía sobre qué es lo que estamos consumiendo y apela a cuestiones que hacen a la salud de todos los argentinos. Me parece que los dilemas que hay son menores, si se quiere, a lo que hace el espíritu de la ley. Por eso no tengo duda de que efectivamente va a haber dictamen y esas diferencias se van a poder saltar sin ningún tipo de problema. Gracias por ver el video.